¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, colorido. De verdad me da mucho gusto verte, espero que sea igual, que te dé gusto estar aquí conmigo. Pues primero, muchas gracias por darle click a este video, por venir a pasar este rato conmigo, por venir a dejar fluir las buenas vibras, por supuesto, porque este es nuestro espacio seguro, nuestro espacio feliz. Y ya sabes que si a ti te hace falta, aquí está la bolsita, llena de buenas vibras para ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. El día de hoy vamos a hacer cuyares, estoy muy contenta porque hace un buen ratito que no hacíamos, se me quedaron varios diseños en la mente y también las ideas en Pinterest y lo que he guardado en mi teléfono, ahí todavía hay diseños y cosas por hacer. Entonces, si te gustaría ver más sobre esto, de verdad me ayudarías muchísimo dándole like, compartiendo, por supuesto, con las personas que más quieras, con personas, por ejemplo, con las que te gustaría realizar este tipo de actividades tan divertidas y relajantes. Y también comenta tus ideas, tus pensamientos, cómo estás, también me gustaría saber. Y sí, te recuerdo, por supuesto, que me vayas a seguir a Instagram. Aquí está. Últimamente he subido Reels por si te interesa. Recuerda que te quiero muchísimo y ya sin más, vamos a ver el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? En todos los collares que vamos a realizar el día de hoy vamos a ocupar el mismo material. Si cambio algo, te lo comento. Ocuparé hilo de nylon, este en 35 milímetros, del que no se estira. Gancho tipo langosta, aro y, por supuesto, las grapas que son, pues, como unas cuentitas de metal para poder atrapar bien el hilo y poder cerrar para que tenga más seguridad. Pero ya sabes que si tú no encuentras este material, que es muy sencillo, simplemente llegas preguntando por grapas, puedes hacer nudos. Para este primer collar, además de lo básico, vamos a ocupar la base. Puede ser Shakira de un solo color o de varios, ya depende del diseño que le quieras dar. Yo voy a ocupar perlita y también para los moños voy a usar Shakira de la chiquita en diferentes colores. Todo este collar se va a realizar con las mismas cuentas y así las voy a ir metiendo hasta que llegue al punto en donde quiera yo el primer moñito. Aquí tengo más o menos una distancia. Si ya después la quiero cortar, pues no habrá problema. Y ahora lo que voy a hacer es tomar una grapa y la voy a meter en el collar. Y este pedacito de hilo lo voy a introducir en la grapa. Y se va a ver algo así. Este es el hilo del collar de perlas y este es el que tengo aparte. Ahora, de ambos lados, voy a empezar a meter la Shakira. Y ya con toda la Shakira se vería así. Para ver si están parejitos, puedes hacer esto. Y ya ves que están en la misma altura. Para dar referencia te voy a decir más o menos la medida que tiene. De cada lado, 4.2 centímetros, 4.5 más o menos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Pon atención. Tenemos la grapa en el hilo del collar. Estas dos puntitas atravesadas con la Shakira. Y vamos a meter una de este lado. Sacamos. Y una de este lado, justo así. Obteniendo así un moñito. Y ahora esta parte es fundamental. Vamos a cerrar, pero asegúrate de jalar los tres hilos. Y cerramos. Y cortamos el exceso de esto, no el otro hilo, porque vamos a seguir haciendo el collar y vamos a colocar más perlas. Cortamos. Para que el exceso no vaya a picar, te recomiendo que lo quemes con un encendedor, pero con mucho cuidado, ¿ok? Y bueno, como te dije, voy a seguir con el collar. Ya en este punto sí te recomiendo contar las cuentas que hay entre las separaciones de los moñitos. De cuánto será, depende de qué tantos moñitos quieres, qué tan juntos prefieres que estén. En mi caso serán 15 antes del próximo moño. Pero yo estoy usando unas perlitas, acuérdate, entonces seguramente el tamaño de mi cuenta no será igual que la tuya. Hacemos lo mismo, voy a tomar una grapa. Tomo un pedacito de hilo. Pero yo dejé lo suficiente para ir cortando, pero por ejemplo, si tú no dejaste mucho hilo al final, puedes regresar por el carrete y cortar acá. Pero para no cerrar al principio, puedes poner aquí una pinza para que no se suelte. Meto el hilo en la grapa y ahora sí voy a empezar a colocar la chaquira del siguiente color. Así quedó. Ahora sí voy a juntar mucho el hilo al inicio de las perlas y pues vamos a hacer lo mismo. Corté esta vez un poquito menos de hilo, entonces eso sí es un poquito un problema. Como te lo enseñé, cruzamos aquí primero. Después de este lado, con mucho cuidado. Y jalamos de los tres hilos cada extremo del moño y también con este de atrás que viene directamente del collar. Así. Y ahora vamos con las pinzas a cerrar mientras que jalamos con fuerza cada hilo. Así. Y ya tenemos otro moñito y ya podemos cortar el exceso. Así se va viendo más o menos y seguimos. Y aquí ya lo tengo. Un par de cositas es que tuve que cambiar las grapas porque las que tenía eran muy grandes. Así que yo te recomiendo que tengas mucho cuidado que el hilo y la grapa sean lo suficiente para que entre tres veces el hilo. Me refiero a este que cruza de las perlas y cada lado del moño. Pero tampoco que sea tan grande como para que haya problema después y que se mueva y se salga y se descomponga todo. En total de inicio fueron 20 perlitas y 15 entre cada separación de los moños. Y pues ya voy a terminar el collar. Voy a tomar la punta del collar y voy a meter una grapa y después el broche o el aro. En este caso será el broche. Tomo la punta y regreso hacia la grapa en la dirección contraria en la que veníamos. Justo así. Tiramos fuerte y tomamos las pinzas, cerramos con fuerza y cortamos el exceso. Haré lo mismo con este otro extremo del collar pero ahora con un aro. Primero la grapa, el aro y por cierto puedes utilizar una cadena para extender para que después puedas ponerte tu collar como quieras. Tan largo o corto como desees. Regreso la punta del hilo en la misma grapa, tiramos, cerramos con la pinza y cortamos el exceso. Y así es como tenemos nuestro primer collar. Sinceramente si me lo preguntas no sé por qué la combinación de colores pero pues yo quiero ver de qué colores se te ocurren a ti hacer collar. La verdad me encantó. Es un collar súper bonito y estos moñitos me parecen un detalle súper dulce. Lo que te parece si vamos con el siguiente. Para este siguiente collar necesitaremos lo mismo, el broche, aro, grapas y voy a ocupar Shakira pequeñita de color verde y también de estas piedritas que son un poquito más pues interesantes, más voluminosas. También en color verde para que combine. Y al mismo hilo de nylon de 35 milímetros. Voy a tomar el hilo y la cantidad será más del doble de lo que ocuparíamos para el diámetro total de un collar. Lo tomamos así doblado y voy a tomar el gancho. Voy a empezar por esto. Lo voy a meter y lo voy a poner aquí en la mitad del hilo. Que queden así estas dos puntas. Después voy a tomar una grapa y voy a meterla con las dos puntas juntas. No voy a cruzar las puntas ni nada de eso. Van a ir juntas. Y voy a recorrerlo hasta aquí en donde está el broche. De esta manera y voy ahora a apretar la grapa con la pinza. Y así es como nos quedamos con un hilo pero con dos puntas para empezar a tejer. La primera cuenta que ocuparé será esta más grande en color verde. Y voy aquí a las puntas de los hilos. Voy a introducir la cuenta en una punta. Y ahora con la otra la voy a cruzar así. Y tiramos hasta llegar al inicio en donde está el broche. Procuramos que esté en el centro. Y ahora de este lado y de este voy a colocar las chaquiras en color verde. De este lado de la punta voy a colocar las chaquiras. Voy a contar intercalando entre tamaños para que sea más o menos el mismo tamaño en ambos lados. Tres, seis, siete. Voy a utilizar siete. Y ahora sí voy a regresar la cuenta en color verde. Tomo la punta, la cruzo con la otra y jalamos. Me gustó. Y haremos lo mismo. Siete de este lado del hilo, siete del otro. Tomamos otra cuenta y juntamos y así por todo el collar. Y ya terminé con todo esto. Ya con la medida que tú quieras que sea tu collar. Y siempre me preguntan ¿Cuál es la medida perfecta del collar? Póntela sobre tu mismo cuello. No te podría decir. Porque hay quienes lo tienen más grueso, más delgado. Entonces pues póntelo sobre el cuello y ahí sabrás de qué tamaño será perfecto. Ya así como está lo tomé y me lo puse así. Y dije ok, aquí ya terminé. Pero bueno, terminamos en esta cuenta en color verde. Y voy a terminar con dos grapas. Esto para que tenga un buen agarre al final. Porque vamos a terminar como empezamos. Tomamos la grapa y la metemos con los dos hilos juntos. Justo así. Y apretamos. Ahora con este hilo y los dos extremos voy a tomar una grapa. Meto el aro. Y con la otra punta atravieso el aro. Y también la grapa. Nos quedamos con algo así. Y tiramos de las dos puntas. Y apretamos la grapa. Y por último cortamos el exceso del hilo. Y así es como tenemos nuestro collar terminado. Otra vez puedes ocupar una cadena para después modificar el tamaño del collar. Para que lo tengas tan justo, tan largo a tu cuello como tú quieras. Y esto también por cierto lo podemos hacer pulsera. Me gustaría mucho jugar con los tamaños de cuentas. También de chaquiras podría ser diferentes colores. Esta es definitivamente una de mis combinaciones favoritas de verdes. Me gustó mucho. Vamos con el collar siguiente. Para este collar voy a hacer una combinación de perlas, de cuentas. Quiero que tenga un estilo diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Un poquito más como creo que alguien me puso que fuera estilo princesa. Que hiciera algo con esa inspiración. Y esa es mi interpretación de tal. Que es un poquito más romántico. A lo mejor no tan colorido. Pero sí lo que te imaginarías que usaría alguien de la realeza. Si fuera estética. Yo te recomiendo que para este collar tengas perlas. Y cuentas de diferentes tamaños y estilos. Por ejemplo, vamos a tomar nuestro hilo. Que sea lo más random posible. Pero a la vez que tenga diseño. O sea, primero voy a usar yo que si una perla más grande. Una de estas cuadradas en azul. Que sean colores como claritos. Después que si una perla más pequeña. Y yo lo que hago para que tengan sentido siempre las cuentas cuando son random. Es jugar con los tamaños. O sea, que no estén muchas pequeñas juntas. Y después todas las grandes. O sea, como que ir intercalando entre tamaños. Después de esto, por ejemplo, aquí tengo estas perlas de río. Puedo poner una de estas. Que a lo mejor no es que sea de un tamaño muy diferente. Pero sí la forma lo es. Y también voy a, por qué no, colocar una de estas cuentas chiquitas en color rosa. Para agregar un poco de color. Y después que si otra así. También de las perlas medianas. Y una perla grande. Y podemos regresar, por ejemplo, con la color azul. No sé, es un ejemplo. Y así vamos con la misma repetición por todo el collar. Para que nos quede así. Ya esto dependerá de ti si tú quieres dejarlo liso. Pero yo he visto que están muy de moda los colgantes en forma de corazón. Yo tenía este de plástico que compré en Fantasías Miguel. Ahí está el tip. Por si es que tú también has buscado de estos dijes de corazón grande. Y pues no tuve la necesidad de parar a la mitad para colocarlo. Porque de todos modos le iba a agregar un aro. Para que quedara de frente. Y no cuando metiera el corazón en el hilo quedara de lado. Voy a meter este aro. Voy a fijarme en qué parte del collar es exactamente la mitad. Que me parece que es justo antes del cuadro azul. Lo metí ahí. Y pues ya nada más cierro con pinzas. Y vas a decir, ah bueno pues lo podemos dejar ahí. Pues no. Yo quiero hacer algo. No sé si te diste cuenta pero no cerramos ni iniciamos el collar. Esto fue un poquito el propósito. Porque bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a colocar, ya sabes como siempre, la grapa. Meto el ganchito. Y ahora la punta del hilo la regreso como siempre a la grapa. Y ahora voy a tomar un pedazo de este hilo, que es el que está en el carrete. Voy a tomar la punta. Y la voy a meter en la misma grapa hacia esa dirección. Justo así. Para que cuando apretemos esta grapita sea junto el hilo del mismo collar. Y este extra. Apretamos con fuerza la grapa. Y ya tenemos asegurados estos tres hilos. Pero ojo, que quede afuera este hilo. De este otro extremo tenemos cuidado con el final del collar. Porque todavía no lo vamos a cerrar. Si se puede, ten un ganchito o algo que tengas asegurado al otro extremo. Para que no se vaya a salir. Yo lo que hago es enrollar. Porque no tengo en este momento un clic en la misma pinza. Y la dejo aquí. Y así ya no se mueve. Pero bueno, vamos con este hilo que tenemos aquí. Ahorita todavía lo tengo en el mismo carrete. Pero lo vamos a cortar para empezar a meter las cuentas. ¿Y de qué tamaño lo vamos a cortar? Que sea casi el doble de lo que es este hilo del collar. Voy a empezar a meter Shakira en color verde. ¿Qué tanta? Dependerá de la distancia entre la cuenta que tú quieras usar como guía. Yo en este caso voy a elegir la color azul. Pero me voy a ir hasta esta de aquí. Entonces todavía me falta Shakira en color verde. Decidí que fuera en color verde. Porque a mi parecer es como si fuera una enredadera. Como una plantita. Me recuerda un poco a la vibra de Bridgerton. Estas como son las primeras cuentas van a ser más Shakiras. Porque si lo puedes ver hay menos distancia entre estas piedras azules. Pero te voy a dar como referencia que tiene que pasar al ras de la cuenta para que después cuando lo metas por aquí arriba de esta cuenta azul tenga un poquito de espacio la Shakira y se pueda sobresalir. Entonces ahora voy a tomar la punta y voy a meterla por aquí arriba del cristal. Ten cuidado de no meterla a la de abajo. Solamente ahí está. Y también por eso no cerramos desde ahorita el collar para que puedas separar ligeramente las cuentas. Y bueno, jalamos. Y así tenemos esta parte. Voy a llenar aquí de Shakira verde hasta el ras de aquí de esta cuenta. Después lo meto por arriba. Y voy a ir así por todo el collar tejiendo en forma de viborita para que tenga un diseño muy bonito. Y para terminar va a ser de la misma manera que como empezamos. Vamos a meter la grapa. Después el aro que nos va a servir para cerrar el collar. Regresamos la punta por la grapa. Hacia la dirección contraria de donde venía el hilo. Y jalamos. Esta parte es muy importante. Que estemos muy muy asegurados que ya está muy apretado todo el collar. Si has visto otros de mis videos ya sabes cuál es mi secreto de esconder el hilo en las primeras piedras para que no se note. Y ahora que tengo esta última parte de Shakira voy a tomar la punta del hilo. Y la voy a meter en la misma grapa hacia afuera. Justo así. Jalamos bien. Ya que estamos muy 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 asegurados que está todo el collar perfecto. Y por último apretamos con la pinza. Y pues también cortamos el exceso con las tijeras. Este y por acá abajo. Y listo. Así tendríamos nuestro collar. Como te dije me recuerda mucho a lo que es como Bridgerton. Como que las vibras de que sí. Como de princesa. Como de la realeza. Como un estilo. Un aesthetic más como... No sé. Pero me gustó mucho. Espero que a ti te guste. Y sigamos. He estado queriendo usar desde cuando el popotillo para hacer diseños. Y ya en un futuro verán más este material. Que por cierto si tienes la duda. Se compra en los mismos lugares en donde compramos la chaquira. Es muy común. Y cuesta igual la bolsita. En este caso voy a ocupar el color naranja. Y también voy a ocupar de estas perlitas. En cuestión del hilo voy a ocupar el mismo de 35 milímetros. Y voy a ocupar más del doble de lo que necesitaríamos para doblarlo a la mitad. Y que aquí vaya el broche. Voy a meter el broche por una de las puntas del hilo. Y lo voy a colocar por la mitad. De esta manera voy a meter la grapa con las dos puntas al mismo tiempo. Y recorro hasta el final. Y tendremos algo así el comienzo. Apretamos con pinzas. Y aquí ya podemos empezar a hacer el collar. Para el diseño podemos hacer muy sencillos. Que sí. Solamente popotillo, chaquira, popotillo y así. Pero como estamos haciendo unos diseños más elaborados en esta ocasión. Voy a hacer algo diferente. Voy a usar de esta perlita. Y la primera la voy a colocar cruzada. Así primero la coloco en la punta de un hilo. Y con la otra punta cruzo. Justo así. Y recorro hasta el final. Voy a procurar que quede en el centro. Así. Y ahora voy a colocar en la punta de este hilo dos. En lugar de una. Igual que con la primera perla. Voy a cruzar la otra punta del hilo. Así. Y recorremos hasta el final. Quedándonos con así tres perlitas. Y voy a colocar una última más. De un lado del hilo. Y con la punta del otro voy a cruzar. Tiramos. Quedándonos con algo así. Ahora en cada punta voy a colocar un popotillo. Y voy a hacer lo mismo una y otra vez. Para cerrar ya el collar voy a tomar una grapa. Y la voy a meter en las dos puntas de los hilos que tenemos. Y voy a ajustar bien para terminar justo en el medio. Y poder apretar para ya acabar. Y ahora voy a tomar un aro. Y una grapa que ahora sí la voy a meter en solamente la punta de un hilo. Meto el aro. Y voy a tomar la otra punta. La meto dentro del aro. Y dentro de la grapa. Para que de esta manera jalando cierre y apriete. Y listo. Y cortamos los excesos. Y listo. Y listo. Así es como tenemos nuestro collar final. Podemos hacer varios experimentos. Cambiar el tamaño de las cuentas. Por ejemplo ahorita estoy usando unas perletas. Pero pude haber usado chaquiras. Y a lo mejor me hubiera tardado mucho más. Y hubiera sido un poquito más de esfuerzo. Pero seguramente se vería muy bonito. El naranja es un color que casi no utilizo. Pero la verdad es que sí me entusiasmó muchísimo utilizar en este modelo. Y espero que te haya gustado. Y ahora sí vamos con el último modelo. A este siguiente collar la verdad me sube debatiendo demasiado. Si seguir con el hilo de elaborar más los collares. Porque como te lo dije hace rato. Con el collar de popotillo se puede hacer algo más sencillo. Y me dije ¿por qué no mostrar eso sencillo? Y terminar pues más tranqui. Porque normalmente inicio desde lo más fácil a lo más complicado. Y ahora quise por alguna razón terminar al contrario. Verás que sí está muy fácil. Vamos a ocupar nuestro hilo de nylon de 35 milímetros. Y lo que haremos será lo siguiente. Tomaremos una chaquira en color claro. Escogí yo en color rosa. Y un popotillo en color verde. Para que parezcan pues florecitas. Y así nos vamos a ir todo el collar. Con chaquira y popotillo. Como estás viendo se ve muy bonito. Y como te puedes imaginar. Ahorita al yo tener este dije de flor. La temática es flores. Y pues primavera. Pero puedes cambiar el estilo muy fácilmente. Cambiando los colores. También puedes usar más oscuros. Como con negro. O azul marino. Fíjate que aquí tengo unos fimos nuevos de florecitas. Son de Aliexpress. El link te lo dejo aquí abajo. Y si se me olvida ponerlo. Por favor ponme en los comentarios. Porque siempre se me olvida. Perdón. Y todavía no doy como que toda la vuelta. Es más todavía ni llego al centro del collar. Pero voy a agregar esta flor de una vez. Para que quede como de ladito. No sé si me explico. Porque dije que voy a agregar al final. Este en color dorado. Esta flor. Que me parece que por la gravedad. Va a terminar en medio. Entonces ahorita que estoy en este punto. Voy a agregar este fimo. No sé si me antojó. Y voy a seguir con lo mismo. Ya terminé el collar. Y lo voy a cerrar igual que siempre. Con grapa, broche y aro. Y yo sé que te vas a preguntar. Bueno y el dije a qué hora. No dijiste que lo ibas a agregar. Pues sí. Y aunque tiene aquí perforaciones. Para agregarlo en el collar. Yo lo que voy a hacer. Y lo vi creo que en un collar en Pinterest. Es agregarlo así. Directamente. De hecho creo que se podrá poner y quitar después. Y creo que se ve bastante bien. Y pues ya voy a cerrar el collar. Y terminamos. Y así es como quedó. La verdad es que me gustó mucho. Y agradecí irme por esta opción. Que fuera un collar más delgado y más sencillo. Porque pues así podrá combinar con los otros. Tanto estos como unos más grandes que tengo en mi colección. Y aunque te digo que entre comillas. Es sencillo de realizar. El diseño aún así. Es bastante bonito. Y pues no sé. Diferente. Y de hecho el collar que yo vi de referencia. Creo que era solamente Shakira y una de estas flores. No sé si las reconocerás. Pero también se han usado en aretes. Yo la tenía por casualidad. Porque venía en una bolsa surtida de cuentas. Que compré un buen tiempo en Fantasías Miguel. Entonces también podrás seguramente conseguir ahí en Fantasías Miguel esta. Y pues nada. Espero que te haya gustado. Este es el último collar. Y pues sí. Terminamos. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti. Que me estás viendo estos videos. No sabes cómo los disfruto. Es una parte creativa que me encanta realizar. Que disfruto muchísimo. Me la paso bien padre conmigo misma. Porque casi siempre estoy sola en esa mesa realizando lo que se me vaya ocurriendo. Y ya sea que esté escuchando podcast o música. Pues es un rato bien padre. Y no sé. Aunque en un futuro lo ves. Siento que estás conmigo. Porque te estoy platicando cuáles son mis avances. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo voy realizando? Entonces espero que sea pues recíproco. Que sientas que siempre te acompaño. Para la creación de tus ideas. Y pues sí. Coméntame por supuesto cuál fue tu favorito. Alguna idea que tengas. También me la puedes mandar por Instagram. Tuve problemas mucho tiempo con mis DMs en Instagram. No me aparecían. Pero parece que ya se solucionó. Y ya creo que me puedes mandar mensaje. Entonces si tienes alguna idea. Me lo puedes mandar por allá. Y ya. Te quiero muchísimo. Recuerda que estoy subiendo casi siempre dos videos a la semana. Para que me esperes en tu casita. O en donde me estés viendo. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también picar a la campanita que está al lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide por alguna razón. No notificarte que aquí estoy. Pues de todos modos tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí. Todas las semanas. A veces dos veces por semana. Con un nuevo video. Y ya. Porque ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Bye. Bye.